El viceministro de Educación Luis Rial oficializó esta mañana la intervención del Colegio Nacional de la Capital General Bernardino Caballero, tras la denuncia de irregularidades por parte del estudiantado y hechos violentos protagonizados por algunos alumnos. Acá hay un problema que viene de larga data, ¿no es cierto? Esta institución ha sido manipulada, esta institución ha sido utilizada para otros fines, ¿no es cierto? Y tenemos que comprobar si realmente es la denuncia principal que hacen los chicos que el director no estaba en su institución. Entonces eso, yo que he sido director, es básico. Si vos no estás con tus profesores y tus alumnos, entonces tienes derecho los alumnos a reclamar. Rial dijo que si los alumnos siguen promoviendo hechos violentos, como última medida podrían cerrar el colegio. Es la última de las medidas, pero es una medida que tienen que ser considerada y no significa que sos incapaz, lo que significa que no están dadas las condiciones para que vos puedas revertir la situación. Nosotros creemos que estamos en condiciones de revertir. Por su parte, el presidente del Centro de Estudiantes se ratificó en la denuncia. Primeramente por el desinterés, otro por la utilización de la institución para la conveniencia que ellos tienen en cuanto a su sindicato, que es la UNADI, ¿verdad? Que siempre utilizaba para acá, para sus reuniones, traía a todos los directores, pero nunca se interesaba por la institución, nunca estaba presente acá. Entonces esas son cosas que fueron molestándole a todos, ¿verdad? El secretario de Estado adelantó que si fuera necesario o si se comprueba irregularidades, de inmediato el director interino será cambiado.